Dicen que en campaña todo vale, más aún cuando se trata de utilizar herramientas ingeniosas que sirvan para entregar el mensaje y de paso prestar ayuda a los automovilistas. El team de jóvenes vestida de overol blanco se instaló en los principales semáforos de la comuna de San Antonio y con limpias parabrisas en mano comenzaron a dar claridad a los choferes que a esa hora transitaban por el centro de Barrancas. Algunos sorprendidos, otros aplaudieron la ingeniosa medida, que más allá de ser una estrategia, se trata de una forma distinta de llegar a los electores. Y lo que estamos haciendo ahora es una cosa simbólica, estamos limpiando vidrios porque queremos que la gente pueda ver a través de sus vidrios nuestro futuro que viene con alegría y bueno, una simpatía de campaña que estamos haciendo con nuestro equipo de trabajo con mucha alegría porque queremos lo mejor para San Antonio y vamos a ser súper creativos en transmitir este mensaje sin descalificaciones, sin peleas y de una manera alegre, contenta y limpiando los vidrios aquí como las chiquillas para que vean su futuro con mucha esperanza. En cada semáforo el team de jóvenes limpia parabrisas en mano se acercaban hasta los automovilistas para brindar este ingenioso servicio. En terreno la candidata de la UDI se refirió a la determinación del CERVEL de objetar las campañas de Fernando Rodríguez y Fernando Soto y junto con lamentar la medida, dijo que siempre es positivo que existe una amplia gama de candidatos para que el elector pueda elegir. Yo la verdad es que lo lamento porque en el fondo yo siempre dije bienvenida a la competencia y creo que en el fondo no me quiero aprovechar de la situación porque van a haber muchos candidatos que salgan a capitalizar la posible adhesión que hayan tenido ambos. Además ambos tienen la posibilidad de apelar y bueno, y si la justicia decide, el tribunal decide que puedan volver a ser candidatos, bienvenidos sean. Yo creo que lo mejor aquí es tener la mayor candidata de candidatos, ambos son buenos candidatos, representan a mundos distintos y ojalá que puedan arreglar su situación. Una forma distinta de hacer campaña y que busca no solo conseguir los votos de los electores sino además ganarse la confianza de la gente a costa del esfuerzo y el servicio público.